Por nuevo episodio, vamos a jugar contra el... Uy, 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 Miami Heat Que por cierto, vamos Un momento Clasificación de GM que es Esto es chico, clasificación ¿Cómo? No entiendo No entiendo, tío A esto Vamos Cuartos Y en todas Novenos Un momento, voy a cambiar esto Ojo Vamos contra Adebayo Y erro Nuestros mejores Bridges Salimos con Noah Clooney Con Dorian Finney-Smith Michael Bridges Kay Bunsen Cameron Thomas ¿Para cuánto tiempo estará lesionado el tío este? Entre una y dos semanas Bueno Tampoco es Voy a poner los cascos, chicos Los Heat de Miami Se enfrentan a los Nets De Brooklyn Bienvenidos a la NBA Aquí En 2K Sports Hoy tenemos una retransmisión especial Se conmemora el día de Martin Luther King Soy Sixto Miguel Serrano Conmigo están Anthony Daimiel Y No subí el texto porque Va, va Bueno, esto es Nuestro pico de salto, ¿eh? Por eso Tío Este es bueno, ¿eh? ¿No? Otro tiro Y convierte la bandeja Luchar por los rebotes en ataque a veces compensa Y aquí está Finismin Zomas Defendido por Hero Exterior para Zomas El balón le llega a Clowney Bridges El rebote es de Hacke No, ese no va a pez callar, tío Los tiros tan mal defendidos como ese Adentro Dos puntos fáciles con la bandeja Es muy difícil meter balones ahí Bien hecho La juega Phil Smith Brownies Vincent Que bueno, ¿eh? Mite el triple Que bueno es ese, tío Debes echarte encima antes del tiro Jugada de Miami Y ahí está el bloqueo Hero Con el triple Vale Sí 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 Qué bueno La defensa no estuvo muy bien Ha sido más bien un error del atacante El balón le llega a Clowney Y aquí está Zomas Vincent Se mueve por encima del poste alto Desde la línea Qué bueno Qué bueno es, tío Qué bueno es Qué buena Brooklyn con el balón Ganan por cinco Va de tres Exterior para Zomas Finis Smith No consigue notar el triple Es un gran tirador Y tenía espacio de sobra Para intentar el triple Hizo bien en tirar Sí, la defensa fue mala Le dejaron tirar libremente Y será ganasta de Adebayo Suerte ha sido doble Ya han transcurrido poco más de dos minutos y medio del primer cuarto El balón le llega a Vincent Raonic Aquí tenemos a Finis Smith Y aquí está Zomas Defendido por Hero Y entra Se mueve con tanta facilidad en la zona Que a veces olvidamos la fuerza que tiene Me encanta Thomas, tío Terminó su último partido con 24 puntos No haga falta Yo no he sido, eh Ha metido a William Jr No se me gusta Los Nets van ganando De tres puntos Jovic Se hace con el rebote Y aquí tienen la oportunidad De recuperar la ventaja En el electrónico Han trabajado bien Durante estas posesiones ¡Joder! ¡Joder! ¡Bien! ¡Joder! A ver, tío Me han cambiado a Vincent, ¿no? Ese rebote ofensivo permitió la canasta Lucha por los rebotes con mucha intensidad Mala selección Han punteado, tío Adebayo ha estado muy atento para defender El balón le llega a Raonic Y aquí está Adebayo Solo cuatro para tirar Muy bueno, eh Hoy solo ha fallado uno de sus cinco tiros Williams en el exterior Aquí tenemos a Watford ¡Simon! Ha vuelto a fallar Brooklyn Posición exterior para Ryan ¡Buah! La mete desde su casa Estaba solo Para él ha sido como una bandeja ¡Pide tiempo muerto Brooklyn! ¡Fadal, eh! ¡Brucklin! Empezará a jugar Brooklyn Van perdiendo por cinco El balón le llega a Simmons Williams en el exterior Para detener la racha Sin suerte para Simmons Ya han atrapado cinco rebotes más que su rival, Jorge Y todavía estamos en el primer cuarto Desde luego es una señal muy positiva para ellos Aquí tenemos a Iceman Perdemos de cinco, tío No hay tiempo para más en este primer cuarto Irla Gracias a todos por estar con nosotros en esta retransmisión de 2K Sports Hoy se celebra el día de Martin Luther King Vamos a analizar el rendimiento de los hits Anthony, Jorge, ¿qué opináis? Parece que no quieren realizar tiros exteriores Sí, están realizando una gran labor en el poste bajo Y están anotando con facilidad desde dentro El árbitro hace sonar su silbato Falta de Torric Cray Es su primera falta A ver El poste rápido de los Nets Vamos, vamos El balón le llega a Simmons Lanza el ¡Bien! ¡Bien! ¡Canasta de tres! Van ganando los hits ¡Dados aviso, eh! ¡La bombea para arriba! ¡Recibe el pase de Alioub y machaca! ¡Britches! ¡Saca para Smith! ¡Tío! ¡Oh! ¡Sorpresa! Es un pase que llega a su destino 99 de cada 100 veces Y aquí tenemos a Miami ¡Britches! 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 ¡Por la derecha! ¡Tira desde fuera! ¡Con el palmeo! ¡Joder, tío! ¡Rebotea y enota gracias a su colocación! Los puntos en la pintura han sido una constante Siguen machacándonos Y no ofrecen mucha resistencia La defensa tiene que esforzarse más Aquí en el segundo cuarto Con más de un minuto de fuego ¡No! ¡Si le he punteado! No suele hacer jugadas como esta Un movimiento que le ha llevado hasta la canasta ¡Britches! ¡Canasta! Empieza ya a briches o nos comemos en rojo, tío Las cosas comienzan a encajar en el segundo cuarto Ya lo creo Están atacando mucho mejor E intentando recuperar el terreno perdido Tiempo muerto en la cancha Los Heat quieren hacer algunos ajustes ¡Ambos equipos harán cambios! ¡Va! Estamos en el segundo cuarto Ya se ha consumido un minuto y medio ¡Hero! ¡Va! Está Vincent ¡Légalo! Rossier Hero Con la bola Cubierto por Bridges Buena canasta de Hero Salta a la vista lo que están intentando Llevan cinco canastas seguidas desde dentro Y si la defensa no les para Que sigan Están consiguiendo tiros ideales Aquí tenemos a Vincent Le defiende Rossier Bridges tiene el balón Otra vez Finish me La juega Vincent Cinco segundos en el reloj Ahí va el triple Clava la suspensión Qué buena es, tío Están tirando muy bien Están convirtiendo el triple en un arma letal Posición exterior para Rossier Es su tercer tiro de la noche Y todavía no se ha estrenado A la banda derecha Se juega el triple El balón le llega a Vincent Finny Smith Otra vez Brooklyn Qué puta que no ha sido triple, tío Y justo por encima de los dos minutos y medio de juego En este segundo cuarto No, tío A ver si se ha robado Con la boda Lleva cinco puntos Tira el triple El rebote es de Williams Creía que eso iba a entrar Parecía triple seguro A mí me ha sorprendido tanto como a ti, Anthony Dispondrá de sus primeros tiros libres de la noche Y desde la personal anota un 71% de los tiros libres Podría mejorar ese porcentaje Nooo ¡Qué buena! ¡Qué buena! Enchufa el triple A punto de cumplirse los tres minutos y medio de este segundo cuarto ¡Simon! Ha salido fuera Le toca jugar a Miami Mirá dónde ha puesto el balón, tío ¡Simon! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Partido disputado aquí en Brooklyn ¡Sí! ¡Mete el triple! Gran visión de juego Comparten el balón y consiguen otra canasta Están consiguiendo muchos más puntos que el rival Gracias a asistencia Esta vez Miami no consigue estar A ver si me lo van a lesionar Primero de la línea de personal en este partido Ha estado excelente desde la línea de tiros libres este año Ha alcanzado el 88% Esta temporada quieren que este jugador acuda a la línea todo lo posible Sobre todo en los partidos igualados Están buscando el contacto en ataque Y han conseguido ir más veces a la línea de tiros libres Me gusta su agresividad Les ha ayudado a conseguir esta ventaja ¡El balón le llega a Jantz! ¡Remata! ¡Aguanta en el aire y ya nota enlace! ¡Tú otro! ¡Otro! Si su plan era atacar la zona Les ha salido bien Parece que todos sus puntos proceden de la pintura Ahora no le recuerdo muchas canastas de más de 4 metros Un buen tiro de Rossier En la cara de un rival mucho más alto Ha estado muy rápido con ese tiro Cuando te mueves por el perímetro La diferencia de altura no es tan importante Un toma y daca continuo En la primera mitad Intentan controlar el encuentro Y el marcador ya ha cambiado de dueño 5 veces Y posiblemente se tiren así todo el partido ¿Sí? ¡Qué bueno es el tío! ¡Una auténtica exhibición desde el perímetro! ¡Sí! Ha conseguido la mayoría de sus puntos con triples ¡Pero tío! ¡Pero! No puedes dejar escapar esos rebotes Sí Estos despistes a la hora de cerrar los rebotes Siempre cuestan caros ¡Saca a la derecha! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba, no me lo esperaba 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 Ese tío de la cosa no, pero... ¡Se apoya en el tablerón! ¡Buen trabajo en el poste bajo! Jugada de Brooklyn. Un diferencial de 5 puntos. ¡Anota Vincent! Hoy está bastante atinado. Ha tirado bien en este partido. Posición exterior para Higo. ¡No! Haberle hecho tapón. ¡No! ¡No! ¡Vincent! Le defiende Rossier. El balón le llega a Pritches. Desde su casa. Otro triunfo. ¡Lo un y ojo, eh! Están muy entonados desde el perímetro, Jorge. Y tanto, Anthony. Han anotado 3 de sus 5 últimas canastas desde lejos. ¡Ate! Y recibe el pase en carrera y la hunde en el aro. Están empeñados en mover el balón. ¡Qué gran trabajo en equipo! ¡Participa todo el mundo! Has dado con la clave. La defensa no puede centrarse en un jugador. Tienen que cubrir a todo el mundo. Ha fallado, pero habían anotado los 3 tiros que habían intentado antes en este tercer cuarto. ¿Qué hacen? En Festa hay falta posibilidad de 3 puntos y convierte el tiro en el aro. Encima tomas. No tienen mucho de qué quejarse en lo que llevamos de tercer cuarto. Con este tiro suman un 80% de efectividad. Lleva 0 de 2 desde la línea en este partido. ¡Casi no tiene espacio! ¡Vincent! No acierta desde fuera. Y estamos a punto de llegar al segundo minuto de la segunda parte. ¡No aprovecha la oportunidad de empatar! Cuesta creer que no haya enchufado ese triple. No había ningún defensor cerca. ¡Vaya, Vincent! Los hits por detrás en el marcador. El balón le llega a Herro. ¡Qué buena! El balón ha salido, los hits... Sustituciones. Vamos a cambiar a... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! Cuando este gigante ataca así la canasta lo mejor es apartarse. Tomas. Defendido por Hero. Finis Smith. Vuelta a fallar Brooklyn. Jugada de Miami. Para adelantarse. Adebayo. Madre de Adebayo. No ha acabado el tercer cuarto y el marcador ya ha cambiado de manos seis veces en el partido. Es un gran encuentro. Y va a estar muy igualado. Como pelea. Esto va camino de decidirse en los últimos segundos. Un saludo a la que tiene. La existencia vale dinero. Será personal de Gabe Vincent. Es su primera falta. Los Cid van a hacer un cambio. Tienes Smith. Contribuciones. En la corte. Posición exterior para Jovic. La enchufa desde su casa. En defensa deben negociar mejor la salida del bloqueo. Sin duda. Con la muñeca que tiene no puedes dejarle que tire libre de marca. Simón. Cubierto por Ray. Bridges. 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 Y da la réplica con un mate potentísimo. Aquí tenemos a Simón. Intenta inaugurar su cuenta particular. Están jugando muy bien. Y aquí está Rossi. Hay que contar con él todas las noches. Promedia más de 22 puntos por partido. El balón le llega a Deballo. Agua. Solo es su segundo fallo en 10 tiros de campo. Otra vez Tomás. No encesta el triple. Posición exterior para Rossi. Aquí tenemos a Wright. Otra vez Rossi. El triple no va a ser exitoso. Brooklyn por delante en el electrónico. Que bueno es, tío. La asistencia ha sido perfecta. Puto, tío, la falta. Me llega. El tercer cuarto. Menudo partido. Ninguno quiere que su rival se escape. Los negros. Tengo que hacer cambios. Bienvenidos de nuevo a nuestra retransmisión de la NBA. Y se celebra el día de Martin Luther King. Y con usted... Es escolta este tío. Es escolta este tío. Quiero probar ese tío. El balón es para los Keith. Pierden por tres. No convierte la bandeja El balón es para los Nets Bola para Williams Aquí tenemos a Whitehead Smith en el exterior ¡Qué buena! ¡Qué buena! Increíble ¡Huy Smith! De tres puntos ¡Ven Simón se hace con ese número! ¡Smith! ¡Lo atrapan los Hick! ¡Hacia la zona exterior derecha! ¡White! ¡Estoy bien punteado! ¡Y Brooklyn tiene la posesión! ¡Ganan por seis! ¡Es bueno el tiro de Willian! ¡Qué bien lo están haciendo, tío! ¡Qué bien lo están haciendo! ¡Bridge! Posición exterior para Rochier ¡Se ha quedado solo! Desde mucho más allá de la línea de tres Si le dejas tanto espacio Va a anotar todos los viajes El balón llega a Vincent ¡Bridge! ¡Otro triple de Brooklyn! ¡Nueve puntos seguidos con triples abiertos! La defensa tiene que hacer algún ajuste La verdad es que no sé si la defensa no les cree capaces de anotar de tres Pero les están cosiendo vivos a triples ¡Ha anotado en un periquete! Seguro que está más tranquilo después de anotar este triple No metió ninguno antes del descanso ¡Otra vez Vincent! ¡Somas! ¡Triple muy lejano! ¡Otra vez! ¡Vaya Vincent! Parece que no va a repetir el recital de triples de la primera mitad No hemos visto ninguno ¡Hate! El rebote es de Bridges Gran acción defensiva Así se protege el aro ¡Tiene su bien! Falla desde el exterior Miami va perdiendo ¡Tira! Y rebota en la base del aro El balón es para los Nets ¡Pritches! Y entra Y entra Y tira fatal La única duda era ¿Cómo iban a anotar la canasta? Y creo que tomaron la mejor decisión posible, Jorge Los Heat en ataque Error Fallo Clowney atrapa el rebote A la zona ¡Pritches! ¡Maché! ¡Pritches! Y aquí tenemos a Miami 11 puntos de diferencia El balón le llega a Error Otra vez Rusia No acierta con el triple ¡Zomas! Y el triple sale desviado Barón robado por Fini Smith ¡Oh! El balón está es de Zomas Se palpa la frustración de la defensa Parecen a punto de rendirse, Jorge Si tu rival se abre tanto Y anota un triple tras otro No hay muchas cosas que puedas hacer Para impedirlo Como anima, ¿eh? Vamos a hacer cambios ¿Tú qué eres? Alero también Otra apuñalada Y creo que esta ya es fatal Eso es Han cerrado el partido de forma convincente Esto ya está acabado El balón le llega a De Valle Dispara desde casi 5 metros El rebote es para los Nets Creo que se precipitó con la mecánica Para lanzar antes de que llegara el defensor Se levanta desde la parte alta de la zona Y aquí está Vincent Falla de 3 6 segundos de margen Entre el reloj de posesión Y el del partido Posición exterior para Rozier Tira en suspensión Desde la esquina Y la clava Y de tiempo muerto Brooklyn ¿Qué os parece? Este tiempo muerto era innecesario Ya tienen el partido en el bolsillo Ya no quedan cosas de las que hablar Y pueden dejar que se agote el tiempo No se pueden poner peros a su victoria Y entra Va a ser un final muy tranquilo Este encuentro ya está ganado Ventaja de dos dígitos Solo es cuestión de tiempo Aquí está Ray Defendido por Smith Posición exterior para Ray Pues vamos muy bien Esto me ha gustado Esta foto me ha gustado Pues chavales Muy guapo ha estado este partido Había un momento que nos han remontado Gracias por haber estado con nosotros En la retransmisión de la NBA Aquí En 2K Sports En nombre de Jorge Quiroga De Anthony Daimiel Y del resto del equipo Yo Sixto Miguel Serrano Les doy las gracias por acompañarnos Hasta otra A ver ¿Cómo? ¿Cómo ha sido? ¡Uy, Vincent! ¡Qué locura, eh, tío! Muy bien, tío Pues a ver esto Por cierto Redes sociales Vamos a ver Padre Le enseñaba a vuestros hijos A tirar como Terry Rossier Evan Mowgli Ha jugado con buen ritmo En ataque en el último partido Con los Cavaliers Y ha metido el récord de la temporada Con 34 puntos Anoche Gabe Vincent Se lució para Nets Y logró la mejor notación De la temporada Anotando a Blazer Gabe Vincent De los Nets Batió ayer Es que Fuera bromas, eh Esto hay que verlo O sea Plantilla Lo de Vincent Está siendo una locura, eh O sea Gabe Vincent Está ahora mismo Muy top Y mira que de tercer Tiene un B menos Pero está muy top Este tío Ahora mismo, eh A mí me encanta Este tío Sinceramente Lo está haciendo Yo creo que muy bien Bueno gente Vamos por aquí Este episodio Nos toca el próximo partido Contra los Trailblazers Que por cierto Van bastante Van bastante Ñoki, ¿no? Ya les metí Ya la ganamos La última vez 48-37 Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver